Toda ciencia trascendiendo ¿Qué es lo que trasciende? Todos sabemos San Juan de la Cruz también nos lo dirá pero la teología, la teología del amor o de la fiesta o de la ética, de la estética ya lo está viendo, recojan las palabras de principio del curso la estética, es decir, la forma bella el esplendor de la forma que dice Urs von Balthasar el esplendor de la forma no la perfección silogística de la forma el esplendor, una cosa bella no sabes por qué es bella, pero esplende es el esplendor de la belleza, la estética o el gozo, la locura una persona gozosa es tremendamente ridícula si uno con el tiene el gozo si estás contento y la alegría del conejo esta se mantiene bien pero la alegría del hombre que va por la calle saltando está loco, va saltando ¿ustedes han visto en plan crítico alguna vez? sí, seguramente sí un baile los miran ¿y qué pretenden? ¿qué pretenden? ¿verdad? que es ridículo esto estoy diciendo los términos están invertidos cuando uno está feliz y da rienda suelta a la felicidad es tremendamente ridículo y es feliz claro, y uno contestará oye, como soy feliz a mí qué me importa exactamente cuanto más feliz uno es más ridículo es porque es cuanto más feliz menos consecuente racionalmente como el nombre racional que soy yo miedo por la razón dice este se salta tonto y es feliz que quieres tú ser feliz o ser racional así que tecnología de la estética la contemplación de un cuadro el hundirse en una sinfonía de Beethoven por ejemplo el perderse en el atardecer de otoño mirando al mar te pasan tres o cuatro horas como el monje aquel tras el pajarillo que anduvo trescientos años tras el pajarito eso es tonto y además encima el hombre sabio dice que es imposible ustedes han leído poco a poco a través de de Sánchez Dragó por ejemplo la la alegoría del abad Viruna de Estella te dicen esto corre toda Europa que salió una tarde al jardín escuchando un pajarito Carmen Conde también lo ha explicado en aquel poema tan hermoso sale tras el pajarito escucha escucha y al final pues cuando cayó ya la tarde y el pajarito era un ruiseñor supongo que entraba también el hombre volvió al convento ya había salido por la tarde y en la noche llegó al convento y llama y sale un portero no lo conoce ni el portero a él ni el portero y pregunta por el padre y sale el padre y el el hermanito este que había salido tras el pajarito pero usted quiere y dijo su nombre pero si aquí no vive ningún ningún hermano con este nombre y dice al final se le ocurrió a uno al sabio del convento ir al archivo y ir al archivo anda si si el nombre de usted está en el archivo pero usted murió hace trescientos años o sea que había pasado una tarde escuchando un pajarito y se había robado tanto que pasaron trescientos años y decimos esto es imposible esto lo dice la razón es posible y la eternidad es algo así es tan posible que es la eternidad y la eternidad es lo más nuestro que tenemos mira si es posible es nuestro y decimos que es imposible a robarse detrás del pajarito esta es nuestra dimensión y esta es la que vamos descubriendo poco a poco este es el siglo XXI y esta es la palabra que el cristianismo debe decirle al siglo XXI la que lo tiene que decir pero como ven es necesario como decía Cristo una conversión hay que convertirse saber todo lo que sabemos pero luego saber que el saber de verdad que buscamos con lo que sabemos es toda ciencia trascendiendo y termino esta parte para entrar en la segunda después con la siguiente afirmación si el monje que se hunde detrás del canto del pajarillo o tú detrás de una sinfonía Beethoven o mirando una tarde el tiempo se queda estático ve como la eternidad se introduce el tiempo no pasa una tarde fueron 300 años para el monstruo entonces esto no esto es el éstasis del tiempo la eternidad no tiene tiempo había corrido un espacio y no sabía cuál me entré de donde no supe esta es la eternidad un lugar sin relaciones físicas es totalmente grande y todo tuyo si esto es verdad si esta es nuestra dimensión volvamos al principio del curso entonces la estética la capacidad de absorberse el éstasis la danza lo ridículo segundo el gozo el saltar el reír el perder la noción de tiempo como pasa en las fiestas en las buenas fiestas y el amor la teología del amor son la dimensión que estamos inaugurando y ahora de golpe descubrimos que cada vez que Cristo habla de la relación del hombre con Dios usa siempre una metáfora curiosísima la metáfora del amor humano la iglesia es la esposa de Cristo todo aquel que cree en Dios está ante Dios como el sexo contrario si Dios es femenino tú eres masculino y si tú eres masculino Dios es femenino es igual es una relación matrimonial con Dios es decir el amor la ciencia me lleva pero no me conduce hasta cuando llega hasta nace el amor es una relación matrimonial es decir que el evangelio sin tabúes psicológicos sexuales que son absolutamente tontos y otros en aquella dimensión Dios y la filosofía religiosa del sentimiento te dicen que la ciencia cuando conduce donde toca te conduce a una relación amorosa de la cual es sacramento y profecía fundamental el amor del hombre con la mujer nada menos que justamente es fíjense es una estética a veces no pero debe serlo hoy a veces lo que se ofrece no es estético es una prostitución pero esto es tan delicado pero también es bueno porque cuanto más lo prostituyan más rápidamente nos iremos de e iremos a la verdad no hay problema lo más alejado es el principio del acercamiento ¿se acuerdan del péndulo? cuando el péndulo toca en B es cuando empieza a caminar en A hacia A volvamos a nuestro tema si Jesucristo sin tabúes de ninguna clase es capaz de identificar el encuentro con Dios como el encuentro matrimonial o sexual en el sentido estético en el sentido un gozo que hace perder la noción de tiempo y espacio o no y tercero es el amor entonces hay que meterse por aquí mientras veníamos podríamos meternos por la filosofía y el raciocinio pero ahora cuando llegamos a la estación y hemos dejado el tren lejos las cosas cambian y de hecho se intuye ahora lo de San Juan de la Cruz ¿de qué vale saber mucho o poco para que uno goce el amor si está enamorado? si es eso oh que lejos queda eso eso está muy sencillo ¿de qué vale haber hecho carrera o no tener carrera cuando uno baila entusiasmado una tarde de otro? es totalmente otro y si fuera uno en el baile y dijera sois tontos yo que me sea visto desde memoria yo bailo como lo creería es mi baile ¿no ves? totalmente otro ha cambiado todo es la nube del no saber el hombre que ama no sabe por mucho que sepa no sabe ¿por qué? porque está en otra espera en otra dimensión y justamente San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz San Juan Evangelista nos ha dicho de Dios no sabemos nada pero una cosa sabemos Dios es amor no es saber es amor pero el que se acerca a Dios cada vez más entra en el amor y desde el amor el saber se contempla en su dimensión que vamos descubriendo por ejemplo en la danza de los maestros tiene un valor creativo el saber pero un valor creativo de camino para conducirnos a una vez que estás dentro de lo que toca el saber queda allá lejos muy bueno lo bendices como bendices al abuelo pero dices está lejos eso no tiene que ver nada con lo que yo estoy experimentando y por eso San Pablo vino y no supo decir aquí lo que se puede decir es que se puede decir pero aquello que no se puede decir es que no se puede decir he dicho una tontería ¿verdad? pues estamos cerca de la verdad